Artista Sawetje llegó a Roblox, la artista en cuestión, se presentará este 10 de febrero en la experiencia de Warner Music, para dar un concierto virtual. Pero, también tenemos accesorios gratuitos. Como primer accesorio tendríamos la Frosted Tiara, la cual se puede obtener, una vez consigas 50 copos de nieve dentro de la experiencia. Gracias por ver el video.